La esencia de la democracia es que los ciudadanos votan y eligen a sus representantes y sus representantes eligen a los gobiernos. A mí, que me puede parecer bien, entre otras cosas porque nos garantizaría poder gobernar durante mucho tiempo en esta tierra sin necesidad de sacar mayoría absoluta, a mí que podría parecerme bien. La democracia se construye también sobre el respeto de las minorías. Cuidado con pensar que en los sistemas democráticos los partidos militares no pintan nada. Porque otra cosa es que a mí no me parezca bueno para el país, que haya un troceamiento de la representatividad y que el Congreso de los diputados se haya convertido en el Senado. Y el Senado no sabemos en qué puede haberse convertido porque la representación territorial ya está en el Congreso. Pero algo que ya digo que a mí me podría parecer bien, entre otras cosas porque me vendría muy bien que eso fuera así. Pues somos además la lista más votada en casi todos los ayuntamientos, con los cuales tendríamos más alcaldes de los que tenemos ahora. Pero cuidado con pensar que la representatividad solo la tienen los grandes partidos. Porque eso hoy dejaría a millones de ciudadanos sin tener posibilidad de representación ninguna en las instituciones.